Amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes hoy, porque sí, señores, qué felicidad saber que ya estamos del otro lado, ya estamos con Semáforo Verde, señores. La primera expo que se presenta después de tiempos pandémicos, señores, un nuevo movimiento, así como lo hemos hecho con los demás expos que hemos visitado, como ha sido Sneaker Fever, Sneaker and Trucks, Dejando Huella. Pues hoy, señores, se presenta un nuevo movimiento, ¿y de qué estamos hablando? Fuego del Barrio. Así es, señores, tengo entendido, no sé del todo, pero creo que es su segunda exposición, vamos a ver qué nos presenta esta expo, estamos a espaldas de ellos, acabamos de llegar, la verdad es que no hay mucha gente porque es temprano, se comprende, casi casi llegamos a abrir, pero pues, señores, quédense para que veamos, ¿qué nos ofrece? Fuego del Barrio. Fuego del Barrio. Fever, nos encontramos con TEC91, señores, un buen momento, Alan, ¿cómo estás? Aquí nos encuentro con el representante de TEC91, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Sí, muchas gracias, señor. Cuéntanos, cuéntanos, sin problema, tú, sin nervios, que esto, pues, sí, más nervios, pero... Pues nosotros nos especializamos en manejar en el Sanford, ya sea Adidas, Nike, desde Adidas, Asics, Alan... De todo un poquito tienes, eso es lo bueno, que tienes un poco de todo, y algo que hay que destacar, que también trabajan original, ¿sale? Para que no empiecen con malos comentarios, con nada de mala vibra, porque todo esto es original, ¿o no? Sí, todo original, amigo. Así es, oye, y una duda, me comentas que solamente están de manera digital ahorita por el momento, nada más se pueden encontrar en redes, si quieren algún pedido, cualquier cuestión, nada más por internet, ¿verdad? Sí, también manejamos envíos, en la Ciudad de México, entregas personales, en algunas veces, entregas a domicilio. Ok, o sea, y sabemos que con este tiempo pandémico ahorita, pues, nos afectó a todos y en todo, pero, pues, ya se la saben, que para comprar tenis no hay pretextos, como nos lo está diciendo el buen Alan, pueden trabajar ya sea envíos, entregas personales o hasta la puerta de tu casa, si así lo gustas. Pues, bueno, me da mucho gusto y que tengas muy buena venta, mi hermano. Muchas gracias. Saludándolos, los de Azteca Sneakers, nos pueden encontrar en redes sociales, en TikTok, Facebook e Instagram, entregas personales en Ciudad de México, ya sea en metro, en plazos comerciales o también envíos nacionales o internacionales. Manejamos menudeo, mayoreo, gran variedad, tenemos de todas las gamas. Manejamos menudeo, mayoreo, gran variedad, tenemos de todas las gamas. Somos Sneaker Paint, nosotros nos dedicamos a la reconstrucción de los sneakers, yo soy Alex Sneakers, nosotros somos los pioneros en la reconstrucción de los sneakers, llevamos nueve años dedicándonos a esto, nosotros podemos hacer desde una limpieza de sneakers hasta un cambio de materiales, cambio de suelas, cambio de pinturas, blanqueado. Lo que necesiten pueden contactarnos en nuestro Instagram, Sneaker Paint, y ahí les mandan fotos de su par y nosotros les mandamos la cotización y prestamos para servirles. También si necesitan alguna consulta física con el Dr. Sneakers, estamos los miércoles y sábado de mediodía a seis de la tarde en la tienda Stosh, está ubicada en la avenida Álvaro Obregón, y pues ahí el Dr. Sneakers les atiende su par y les da el diagnóstico. ¡Suscríbete al canal! Marco Rosas, me dedico desde hace dos años a pintar tenis, cualquier tipo de silueta y de material. La pintura no se cae ni se cuartea, el precio depende según lo que tú le quieras hacer al par, hermano. También soy el único que no trabaja solo en blanco, trabajo en cualquier superficie de cualquier color. Dependiendo el diseño es el tiempo que me tardo, hermano. Puedo hacer realismo, caricatura, estilo cómic, por decirlo, paisaje, pintura fría, etcétera, hermano. Y realmente tengo 21 años y de esto vivo, hermano, a esto me dedico de lleno. Amigos, pues bien estamos con los más esperados, el Niño Stor, así es, ustedes lo saben y ustedes lo han visto en el canal, ya visitamos su tienda, pero hoy, hoy estamos en Barrio del Juego, con aquellos representantes, el Mono y el Potter. Pues bien, Jabos, ¿cómo andan? Cuéntenos, ¿qué tal se la están pasando? Pues estamos bien, creemos que tenemos una gran variedad de calzado y rojo para ofrecerles, digo, como siempre lo tenemos en la tienda, ahora les voy a salir para que lo chequen todos. Pues más que nada, un nuevo movimiento como lo estábamos platicando, es la primera vez que ahorita se presentan, ¿no? Aquí en esta expo, los hemos visto en Dejando Huella y pues la verdad, ustedes lo han visto en la tienda realmente, la gran variedad que tienen ahorita, como lo acabamos de ver, igual, ellos son los que tienen ahorita el forum de Bad Bunny y pues bueno, ustedes sabrán si se quieren calar, igual, lo mismo, pueden buscarlos en redes sociales, miren, acá se los presenta el buen Potter, está todo lo bueno, todo lo, algo que nos quieras platicar. Pues hoy estamos aquí en el segundo día del juego en el barrio, les traemos una gran variedad de ropa, desde Supreme, Cold, Babe, Champions, Jordan, Undercover, traemos la mera crema de la ropa, un chingo de pares, algo que les va a gustar, cabrón, llaveros, accesorios de Supreme, un chingo de cosas, tenemos el nuevo proyecto, el nuevo lanzamiento de la colección del Niño Store con colectivo Calavera. Hombers limitadas, ninguna pieza se repite, tenemos una caja especial, espérenla, está muy cabrona, ya subió Roberto ayer una historia con el contenido de la caja, pues aquí estamos, gorras con Black Card, todo lo que quieran, Duck to Jack, Supreme, estamos para servirles, ya saben, estamos en 5 de mayo 29, el interior 308, los esperamos toda la semana y hoy estamos aquí para romperle la madre al evento. Pues vamos a estar tratando de venir lo más seguido posible, con drogas diferentes, cosas nuevas, Supreme con Sarovsky, lo que quieran, estamos para servirles, ya saben, que el Niño Store, en el centro. El hambre nos cayó, pero en Fuego del Barrio, la comida no hace falta. Una vez más con Roberto, ya saben quién es, ustedes me lo han dicho en los comentarios, les agradó demasiado el video cuando visitamos su tienda y ahorita nos lo encontramos aquí, que hasta cocinando anda. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Todo bien, mira, planeando, haciendo mil cosas para, pues si no va y empezarle a que resurga todo esto, después de la pandemia, pues si nos metemos a la cocina, como siempre. Yo empecé en Estados Unidos cocinando, por eso compraba mis tenis, porque me gustaba mucho y igual, siempre lo combino, por eso. Es algo que va llevado de la mano. Perfecto. Ahorita, ¿qué es lo que dabas preparando que se ve antojable, mira? Unos patarones con queso, nada más que lleva un extra de salchichas, cocino y ajo. Ok, mira, yo lo mejor nunca lo he probado, pero ok, se ve sabroso eso. Oye, cuéntanos, por ahí estoy escuchando que aquí en el barrio se va a estar presentando más ocasiones. Sí, lo que pasa es que como es un bazar, como que lo quieren hacer es, pocos expositores, siempre los vamos a estar cambiando, y va a ser cada mes, esa es la idea, cada mes vamos a estar cambiando la comida, vamos a estar cambiando los expositores, para que sea algo variable y no te aburras de, otra vez van a estar los mismos, no, siempre va a haber algo diferente, esa es la idea. Eso es algo que pues llama la atención de la gente, porque si no tienes dinero para venir ahorita, ya lo habíamos dicho, puedes venir el próximo mes, está asegurado, puede ser que sea igual a ti mismo en esta dirección, sí, o lo están pensándolo. Por los expositores, porque ahorita mucha gente viene, yo a mí me quiero poner, a mí me quiero poner, entonces si se faltan unos 30, pues no lo podemos hacer aquí por el tamaño, pero tenemos que tener un hogar más grande, y es lo que queremos, de verdad, que sea más gente, que sea una fiebre más, más grande, más al nivel. Claro que sí, por ahí escuché, y bueno, cuando hice aquel video contigo, me comentabas que estaba en mente un proyecto de una nueva tienda, una nueva extensión, ¿verdad? Sí. Y ahorita ya está hecha. Ya está hecha, es en la colonia del Valle, Pintoretto 43, ahí estamos vendiendo cosas nuevas, como un poquito más de hype, porque somos en centros, ha sido más de cosas vintage, cosas usadas, es ya un tipo de gente que va, y dice, no, yo no quiero nuevo, yo quiero que meterme al cuarto Vintas, lo que más quiere la gente, entonces tengo nuevo y usado en el centro, pero en la del Valle es un rocuro nuevo. Ah, perfecto, ya pusieron ojito para que si ustedes buscan algo más, ya lo mostré ahorita en el video, su parte donde está exponiéndose, para que si no lo chequen ya sea en internet, en redes, donde quiera está el niño. Así que, pues bueno, ya se la saben, y ya si no pueden venir hoy, pueden venir la próxima vez. Después de una plática con Roberto, me regaló de sus macarrones, y en lo que me los tumbo, mira lo que la gente calzaba en fuego del barrio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos, pues ahorita estoy con uno de los fundadores de Fuego del Barrio. Cuéntanos, amigo, ¿qué onda, Edi? ¿Cómo estás? Y pues ahora sí que cuéntanos un poco más de todo este ambiente. Bien, hermanito, bueno, pues mucho gusto en conocerte. Gracias por venir aquí al lugar, a la reunión. Bueno, te cuento, esta es nuestra segunda reunión de expositores. Bien, lo dice el nombre, Fuego del Barrio, porque es producto para el barrio. Tratamos que la gente venga y agarre, pues, productos accesibles, productos cómodos al alcance también de las de... Sabemos que con eso de la pandemia, pues, mucha gente está un poquito limitada. Pero, pues bueno, aquí hay un producto que les va a acomodar en la parte de sus presupuestos. Desde ropa, accesorios, este, pares. Si te diste cuenta, hay amigos que traen pares accesibles de $2,000 pesos, $2,300. Hasta un amigo trae un par de $70,000 pesos, $80,000 pesos. Es un evento que queremos hacerlo mes con mes. Se va a estar haciendo mes con mes. Las fechas las vamos lanzando a mitad del mes, porque, pues, obviamente, tenemos que ver que no nos estemos cruzando entre algunos lugares, entre algunos eventos. Obviamente, no queremos, parecemos a ningún evento. No queremos, nos dicen, es que son como Sneaker Fever, como, dejando huella. Esos hermanos están acá. Digo, nosotros tal vez esperemos que pronto estemos ahí, pero ellos son los masters. Un abrazo para todos ellos. Pues bueno, la idea es esa. La idea es que empecemos desde, pues, desde abajo. Claro, claro. Y, pues, ir creciendo, ¿verdad? Como me lo platicaban ellos, próximamente se vienen más fechas para que se animen, por si ahorita, a lo mejor, nada más van a ver el video, van a decir, me quedé con ganas hasta el próximo año. No, no, no. Se viene tal vez para el próximo mes. Aún las fechas no están por confirmarse, pero de que viene de nuevo, viene de nuevo. Por ahí me comentaba un expositor, que algo que se tiene que quedar muy claro y que a veces mucha gente tiene dudas, es que luego lleguen a traer réplicas fake. Pero lo que me dijo un expositor, es que antes de que todos ellos se coloquen los revendedores que están aquí, les hacen una revisión, ¿verdad? Una revisión para mostrar. Claro, claro. Aquí la regla importante para que seas expositor es no vender fake, no vender usado y llenar un stand. Son tres reglas importantes. Se les hace una revisión del producto, entonces se les hace un leyito a todo su producto, obviamente, la mayor parte, si no es que todos tienen redes sociales, de hecho, creo que todo, nada más es como un brother que nos trae aún sus redes sociales. Nos seguimos, vemos el producto, nos dejamos también en sus referencias que tengan en medio de este ámbito. Sabes que en los grupos de Facebook, muchos nos conocemos, muchos se conocen, mucha banda tiene buenas o malas referencias. Entonces, tratamos de que todos nuestros expositores tengan sus referencias buenas y, obviamente, todo es original. Ahí sí te podemos decir que nosotros respondemos por esa parte porque no permitimos que nadie venda ni fake, ni ya que sabes, el clásico calidad G5, 1.1 o algo de eso. Original, ¿en qué aspecto? No está mal, pero aquí no es el caso. O sea, digo, no está alguien que les guste comprar este tipo de producto, está respetable, pero al menos aquí tengan la seguridad de que no es nada de estos caribales. O sea, para que ustedes también no metan pretextos de que si no me viene comido, ya lo vieron ahí, también están las hamburguesas, está la comida, quieren algún par barato, igual, hay variedad de todo. Así que para que se animen, conozcan todo este movimiento que está comenzando y pues tienen buena vibra, se vengan para acá, se jalen el próximo mes, tal vez, ¿verdad? El próximo mes, así es, aquí los esperamos el próximo mes. Mes con mes se va a estar haciendo, se pretende que sean las primeras, la primera o segunda semana de cada mes, es por eso que no decimos las fechas para no quedarles mal, pero se va a hacer mes con mes. Aquí los esperamos, pueden ganarse echarse una michelada, un mojito, un azulito, refresco, botana, el chiste es que se sientan en casa. Y se armaron las miches. Después de platicar con el buen Edi, se discutió la miche. Si ves esto, carnal, muchas gracias. Osiris, cuéntanos qué tal, cómo les está yendo ahorita en esto de Fuego del Barrio. Pues nos está yendo genial, este, estamos reanudando eventos y pues eso nos encanta porque hace mucho tiempo que no teníamos eventos, ¿sabes? Cuéntanos el nombre de tu tienda, cómo te podemos encontrar, si alguien de, toda esta gente que llega a ver el video, les agrada algún par, cómo pueden cotizarlo contigo o llevar trato contigo. Claro. Mira, mi tienda se llama SnapStyle MX y la pueden encontrar en Facebook e Instagram y también tenemos ya cuenta en TikTok. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Nosotros nos especializamos en tener para todos los gustos, ¿sabes? O sea, tenemos desde cosas básicas, tenemos cosas con hype, tratamos de tenerlo más nuevo y también conseguimos retros de años, ¿sabes? Ok. Entonces, pues tenemos variedad y gustos para todos. ¿Ustedes lo vieron desde lo más pequeñito que está atrás de mí, que es las tallas chiquititas? Sí, el Fretter Baby es lo que tenemos nosotros mucho, o sea, nosotros tenemos para toda la familia. Que ya vienen muchos eventos más, entonces va a haber eventos en otros estados y también vamos a estar ahí. Ok, o sea, ahorita estamos cerca aquí de Metro Oceanía, ¿verdad? Oceanía y Deportivo Oceanía, como unos cinco minutos caminando. Ok, perfecto, o sea, que ya se la saben, que si ahorita no hay dinero, ahorrate para el siguiente mes, porque el siguiente mes se sigue continuando Fuego del Barrio. Así es, gracias por visitarnos, chicos, nos vemos. Acá hay otra extensión del niño, cuéntanos qué onda con todo este show que traen por acá. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, les presentamos la otra parte de lo que es, lo que está en el Colectivo Calavera Niño Store, que es la parte de Yamal Socks. Siempre dentro de tus tenes, entre tu pantalón y tus sneakers, debe haber un buen par de calcetas o tus socks. Aquí tenemos todo lo que es Yamal Socks, un chingo de variedad, modelos increíbles, somos 100% mexicanos, Yamal Socks, ya saben, presentes en Colectivo Calavera y en el Niño Store, Avenida 5 de Mayo, número 29, interior 308. ¿Los pueden encontrar? Tenemos más de 500 modelos diferentes de calcetas, lo que busquen.